Esta noche a las 10.30, no deje de ver, diálogo con Ernesto López, edición especial. Hubo presión para de alguna manera sacarlo de la contienda. Debería revelar las consultas, digamos, de quienes en algún momento al doctor o al partido presionaron para que él no corriera por un tercer periodo. Quitan a Norman Quijano y de premio de consolación le ofrecen como alivio que siga siendo diputado y que vuelva a la asamblea. Para que ARENA haya tomado esta decisión, tiene que haber habido el pleno convencimiento de que ya no era posible ganar esa alcaldía con Norman Quijano. Le dan un récord excelente de su actuación como alcalde. Entonces la pregunta natural que surge, bueno, y si es tan bueno, ¿por qué lo estás cambiando? Porque la mayor pérdida de Norman Esquederio, lo declararon, lo desahuciaron de alguna manera aunque vaya diputado y lo declararon perdedor, punto. Ellos dicen, no ganamos, vamos a la derrota, no podemos perder y hay un chance de ganar. Entonces la primera medida es sustituyamos. No se pierda, diálogo con Ernesto López, edición especial. Canal 21, 21 años, tomando el control. Canal 21, 21 años, tomando el control.